¡Horror en Corea del Norte! Condenan a cadena perpetua a un niño de dos años, porque su familia tenía una Biblia. Corea del Norte es conocida desde hace mucho tiempo por ser el lugar más represivo del mundo para los cristianos, que se enfrentan a una intensa persecución por el simple hecho de venerar a Jesús y la Biblia. El informe de 2022 sobre libertad religiosa internacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos subraya la intensidad de esta dinámica, destacando los horrores a los que se enfrentan habitualmente los norcoreanos. El extenso informe detalla relatos de persecución destacando un comunicado de 2021 de la Organización Sin Fines del Lucro Corea del Futuro que documenta cómo los norcoreanos que realizan prácticas religiosas se enfrentan a arrestos, detenciones, trabajos forzosos, tortura, denegación de un juicio justo, deportación, denegación del derecho a la vida y violencia sexual. Pero hay una historia en particular, la de un niño de dos años condenado a cadena perpetua en un campo de prisioneros, que destaca por su crueldad única. Por ello, es comprensible que ahora haya acaparado titulares. En pleno 2023 se supo que en 2009 se detuvo a una familia por sus prácticas religiosas y la posesión de una Biblia, dice el informe. Estos casos de Corea del Norte no se conocen en el mundo de inmediato, pero recientemente se supo que en 2009 toda la familia, incluido un niño de dos años, fue condenada a cadena perpetua en campos de prisioneros políticos. Ese informe expone el terrible nivel al que los funcionarios norcoreanos llevan a la persecución cristiana, castigando incluso a los creyentes más inocentes por el simple hecho de abrazar las escrituras. Se estima que entre 50.000 y 70.000 cristianos están encarcelados en Corea del Norte debido a su fe cristiana. Y Open Doors, una organización sin fines de lucro que vigila la persecución, señala que los funcionarios norcoreanos consideran a los cristianos como la clase política más peligrosa. Para los creyentes en la Biblia, Open Doors ha dicho que la captura o la muerte está a solo un error de distancia. Algunos informes indican que los cristianos permanecen detenidos más tiempo y también son interrogados durante más tiempo, entre otras medidas restrictivas. Pero los cristianos no son los únicos oprimidos en Corea del Norte. Ya una persona que fue condenada por practicar el chamanismo, describió las horribles condiciones de los campos, donde la gente es golpeada rutinariamente, maltratada verbalmente y no recibe comidas apropiadas. Pero con los cristianos son mucho más duros. Yo sufría desnutrición y estaba seguro de que no sobreviviría, dijo el individuo. No paraba de tener diarrea, aunque solo bebiera agua. Y solo pesaba 35 kilogramos, hoy peso 60 kilos, 132 libras. Así que entonces era como un esqueleto. Estos actos de persecución parecen inimaginables en 2023, pero es la realidad para las minorías religiosas dentro de Corea del Norte. Puertas Abiertas clasifica al país como el peor lugar del mundo para los cristianos y califica el régimen de brutalmente hostil hacia los creyentes. El culto diario no está permitido, lo que obliga a los cristianos a acudir a iglesias clandestinas. Los cristianos no tienen absolutamente ninguna libertad, explicaba el último perfil de Corea del Norte en la lista de vigilancia mundial de Puertas Abiertas. Es casi imposible que los creyentes se reúnan para celebrar el culto. Los que se atreven a reunirse deben hacerlo en el más absoluto secreto y corriendo enormes riesgos. Corea del Norte sigue siendo un lugar brutalmente hostil para que vivan los cristianos. Si las autoridades los descubren, los creyentes son enviados a campos de trabajo como prisioneros políticos donde las condiciones son atroces o aniquilados en el acto, y sus familias también compartirán su destino. Los cristianos no tienen absolutamente ninguna libertad. Es casi imposible que los creyentes se reúnan o se reúnan para adorar. Los cristianos no tienen ninguna libertad. Aquellos que se atrevan a reunirse deben hacerlo en el más absoluto secreto y con un riesgo enorme. Una nueva ley de pensamiento antireaccionario deja muy claro que ser cristiano o poseer una Biblia es un delito grave y será severamente castigado. Un informe emitido en 2022 por la Asociación Internacional de Abogados y el Comité de Derechos Humanos en Corea del Norte dijo que los cristianos son particularmente atacados y expuestos a la tortura en las prisiones de Corea del Norte. Se ha documentado que los periodos de detención son más largos para los cristianos que para otros grupos, y los testigos han informado que los cristianos identificados son interrogados durante periodos más largos, generalmente bajo tortura, y sometidos a algunas de las peores formas de tortura para obligarlos a incriminar a otros durante el interrogatorio, dijo. La razón de una persecución tan extrema es que el cristianismo es visto como una amenaza particular para la ideología dictatorial y el gobierno del régimen bárbaro del país. Los cristianos son vistos como enemigos tanto del liderazgo como de la sociedad en general. ¿Quién es más vulnerable a la persecución? Los cristianos a lo largo y ancho de Corea del Norte son igualmente susceptibles a una persecución extrema a manos del Estado Autoritario de Corea del Norte. La insurgencia es impensable y el régimen vigila a todos los ciudadanos. La frontera con China ahora está más vigilada, lo que dificulta aún más la huida de los ciudadanos. Se puede considerar que los cristianos enterrados en campos de prisioneros y zonas de control total enfrentan la mayor persecución, pero no es fácil obtener información actualizada de estos campos. Es por tanto que este caso de 2009 lo conocimos en pleno 2023. A lo largo del año, los contactos de puertas abiertas se escucharon de fuentes confiables que varias docenas de creyentes norcoreanos de varias iglesias clandestinas habían sido descubiertos y ejecutados. También se dijo que más de 100 miembros de sus familias fueron detenidos y enviados a campos de trabajo. Estos informes muestran que la vida se ha vuelto aún más difícil para los cristianos de Corea del Norte, con la ley de pensamiento antireaccionario introducida recientemente, que dejen claro que ser cristiano o poseer una Biblia es un delito grave y será severamente castigado, coincidiendo con un aumento en los incidentes denunciados de violencia contra los creyentes. Por favor, oren para que el Espíritu Santo derrame continuamente paz y fortalezas sobrenaturales en los creyentes detenidos en campos de trabajos forzados, que los cristianos que valientemente se reúnen en secreto, sean protegidos de las miradas indiscretas de las autoridades, oren por el régimen de Corea del Norte, que permitan que el país sea ayudado e influenciado por el resto del mundo, que la paz de Dios sea con cada uno de ellos. Gracias por ver el video, les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto. regálenos un like y pulsen a seguir la página si no lo han hecho para que reciban todas nuestras informaciones. Y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.